Hola amigos y suscriptores de Actualícese, soy Germán Torres, director académico y te invito a conocer los destacados de esta semana. Estos son algunos de los aspectos tratados. Novedades del formulario 350, cambios en la facturación electrónica, reforma laboral en Colombia, tratamiento de los costos de producción y mucho más. Primero, impuestos. Sigue disfrutando de nuestro especial Actualícese, formulario 350 de retención en la fuente 2024. Novedades normativas y sanciones Con la resolución 00031 de 2024, el formulario 350 ha sido transformado y ahora incluye más casillas que el formulario anterior. Te ofrecemos instrucciones esenciales para el nuevo formulario como los liquidadores, consultorios, normativas y otros recursos útiles para cumplir con los nuevos requisitos. Encuentra este y los demás especiales en www.actualícese.com, recursos, publicaciones, librería. Segundo, impuestos. Consulta este importante artículo titulado Resolución 00119 de 2024. 4. Ajustes de la DIAN a la normativa de facturación electrónica. Así podrás evitar situaciones como el pago de onerosas sanciones, cierres de establecimientos de comercio, que terminan por afectar las ganancias, los reprocesos administrativos y aprovechar beneficios para disminuir el impuesto a cargo en renta vía aplicación de deducciones. Encuentra este y los demás artículos en www.actualícese.com, recursos, publicaciones, artículos. Tercero, finanzas. Recuerda que como suscriptor platino tienes a tu disposición varios recursos en línea, como por ejemplo los costos de producción, identificación y reconocimiento contable, aspecto clave en el desarrollo operacional de cualquier empresa, indistinto de su objeto social o tamaño. Encuentra este y los demás recursos disponibles en www.actualícese.com, suscripciones, beneficios, mis cursos. 4. Impuestos. Ya está disponible la nueva capacitación Actualícese, incluida en tu suscripción platino, titulada Régimen Sancionatorio en las Declaraciones de Rentas. ¿Cómo hacerle el quite? Ten presente que dejar pasar por alto la presentación de este impuesto entre el 12 de agosto y el 24 de octubre representa una sanción mínima de $471,000 pesos. Conoce las recomendaciones en este espacio para que evites ser sometido a este régimen sancionatorio, que afecta tu flujo de caja y tus procesos administrativos. 5. Impuestos. Aprovecha nuestro consultorio Actualícese, titulado Beneficios de Renta. ¿Qué contribuyentes del régimen ordinario pueden usar en 2024? Contenido ideal para lograr una adecuada planeación tributaria y así cuidar tu bolsillo. Recuerda que también puedes estar al tanto de las últimas novedades a través de nuestro canal de WhatsApp para ver los últimos reels, historias, videos y carruseles con la información relevante y útil de la profesión. Ingresa ya y suscríbete a nuestro Instagram. Videos y más videos. Con la información actualizada y temas de temporada es lo que te ofrece nuestro canal de TikTok. Entra ya y haz parte de nuestra comunidad. Ingresa a nuestro canal de YouTube. Actualícese video. Suscríbete y programate con las transmisiones en vivo que te ofrecemos diariamente. Como conferencias, consultorios y demás.